Ahora vamos a hablar acerca de la feria ecológica, ya lo invitamos a esta feria que se realizará mañana y vamos a seguir haciendo esta invitación y profundizando en las actividades que van a realizar. Ahorita estaba yo sorprendido porque realmente va a ser una feria muy completa, Pati Cervantes se encuentra esta mañana con nosotros, ella es parte de la organización, la organizadora de esta feria ecológica en la UABC. Mañana a partir de las 10 de la mañana, Pati buenos días antes que nada. Muy buenos días. Oye, es la segunda que realizan, me dices este año lo decidieron hacer en esta semana, celebrando a la tierra, por así decirlo. Así es, que se celebró el 22 de abril y por eso estamos realizando la feria ecológica este viernes. Oye, pláticanos, ¿qué tantas actividades va a haber? Empecemos primero, me dices, va a haber más de 70 stands. Exacto. ¿Y qué vamos a encontrar en los stands? Ok, en los stands, bueno, en la feria ecológica tenemos grupos, organizaciones, empresas que están comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Así que tenemos demasiados stands y aparte un montón de actividades, por ejemplo, tenemos el área de talleres, porque papás aprovechan que ahorita los niños que están de vacaciones, pues pueden llevarlos a la feria ecológica. Tenemos en los talleres de los chicos de Grupo Scout, Eco Cimarrones y Club Ecológico de UABC, que van a estar impartiendo un taller de portados retratados con material reciclado, así como también contaremos con Eco Parque, la versión de papel, Fundación que Transforma y muchos talleres más. En los talleres son cosas que podemos hacer en casa, ¿no? Me decías, está lo de los semilleros, cómo reusar, reutilizar, reciclar. Exacto, y pues muchas manualidades que los niños pueden hacer y de una vez aprenden a reciclar. Y tres conferencias, pláticame de ellas también. Tenemos las conferencias a partir de las 12 en la sala de lecturas. La primera es Haciendo Eco, que viene Margarita Díaz de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Luego a la una tenemos otra que se llama de Riquetia de la Secretaría de Salud, porque nosotros también aparte pues tenemos lo que es lo ambiental, pero también incluimos lo que es el área de, bueno, cuidado a los animales, así que también vamos a tener varios stands de ellos. Y luego más tarde tenemos a las 2 de la tarde una de Hidroponia, que viene en Escuela Verde desde Ensenada. Ok, música estaba viendo, comida también. Así es, desde las 12 vamos a tener grupos musicales en vivo y van a ser un montón, así que no se lo pierdan. Y del lado de la comida vegetariana también vamos a tener varios stands, que ustedes pueden ir a degustar lo que son las pizzas vegetarianas, hamburguesas veganas, todo muy nutritivo y súper rico. Oye, en el área de stands, ¿en dónde van a estar ubicados? Van a ser ubicados en la explanada de UABC, con la Torre de Reloj. Ok, ¿y los talleres se realizan? Ahí mismo, ahí mismo van a encontrar todo. Y en la sala de lectura. En la sala de lectura, las conferencias. Las conferencias. Y pues la inauguración de la segunda edición de la Feria Ecológica es a las 10 de la mañana en la sala de lecturas. Ahora, algo importante, va a ser este acopio para aparatos electrónicos, pero ahorita platicamos y me decías, no cualquier, es importante saber cuáles son los aparatos electrónicos que se van a recibir. Los que se van a recibir, vamos a estar aceptando lo que son los cargadores, este, laptops, celulares, porque mucha gente pues acumula y acumula celulares y en realidad pues… Para museo, ¿no? Ajá, o los tiran a la basura y esto está súper mal porque pues son residuos peligrosos. Ok. Así que cables, celulares, laptops y cargadores y eso. Perfecto. Nada más eso, me decías, no vayan a llegar con los monitores así grandotes o televisor o algo así, pero hay otro acopio a lo largo de este año donde sí se aceptan todo tipo de electrónicos. Sí, al final del semestre UABC va a organizar el otro acopio que es más completo y ustedes van a ver la publicidad tanto en la página de Cosimarrones o de UABC para que estén informados. Espérenos poquito, dicen, ¿no? Sí. Detenga sus residuos electrónicos en casa. Sí, no los vaya a tirar. Exactamente, y ya después los lleva a la UABC. Entonces, la invitación esta hecha es mañana a partir de las 10 de la mañana, la inauguración. Exacto. A las 12 empieza la primera conferencia, así que puede pasar ahí toda la mañana, llevar a sus hijos, habrá talleres, actividades para toda la familia, ¿no? Talleres, conferencias, música, comida. Perfecto. Reciclaje. Entrada gratuita además. Entrada libre, así que vayan a UABC este viernes. Perfecto, muchas gracias, Pati. Hacemos nosotros pausa comercial y continuamos con más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!